Capacidades interpersonales muy valiosas para tu desenvolvimiento personal y profesional. Integrarás una comunidad si te complica establecer redes o no te equifiquas aún con algún grupo en particular para participar de una comunidad, a sentirte parte de una comunidad que apunta hacia el mismo fin. Esto te permitirá desarrollar capacidades interpersonales muy valiosas para tu desenvolvimiento personal y profesional. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad? Si nosotros no somos lo que somos y falseamos lo que somos, pues nunca vamos a ir a un sitio. No, tenemos que ser claros y concisos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que nos estamos integrando a una comunidad. Una comunidad en la cual el voluntariado es como una familia. Y si eso, nosotros no lo tomamos en cuenta, pues estamos en que un agua está volviendo por un mal camino. Entonces, a esa fecha va a él siempre va a estar pendiente de su voluntad a la vida. Pues por la integración, por la salud y sobre todo por la fuente de trabajo. Que si no tenemos fuente de trabajo, no funcionan las cosas. Entonces, por ahí tenemos que ir partiendo de que nosotros desarrollemos siempre las capacidades que tenemos cada cual. Hay personas que han hecho, que son profesionales, que comen, por ejemplo. Hay personas que han hecho también, ha sido del ejército, de la policía, de decir, ciudadano. Tienen sus capacidades. Y nosotros queremos que aquí desarrollemos nuestras capacidades, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. Pasa de ahí. Pasa de ahí. Tú también. Increíble. Tener la oportunidad de ayudar a los demás, dando vacías en cosas que contribuyen a mejorar nuestras vidas, las razones de seguir bien, acerca de nosotros mismos. Y eso es segura para mejorar nuestra autoestima. Y que mientras tu autoestima.